Hola, soy Galaxy y hoy el video va a ser en castellano. Unai López me dijo que haría un video de rap o de reggae. Y voy a hacer hoy un video de rap. El rap es un género de norteamericano. Y luego se desarrolló también en afroamericano. Que tienen los pelos así al orto. Este género musical ha traído grandes actores o famosos. El Tupac, The Notorious, Big, Easi, E, Racky, Eminem y entre otros. Mi opinión es que a mí me parece que están hablando y la música de fondo. Vamos, como los virtualites, pero con música. Yo no oigo, pero hay una canción que sí me gusta. Que es El Príncipe de Airet o El Príncipe de Rack. El original es en inglés, pero luego pasarán al castellano para hacer la serie aquí. El que canta es Will Smith y ahora viene Zumba Rack. Ahora escucha la historia de El Príncipe de Belén. El destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Belén. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba a amigos unos tipos del barrio. Me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez. Con tu tía y con tu tía irás a Belén. Llamé a un taxi cuando se acercó. Su molonga matrícula me fascinó. Quería conocer a la clase de parientes que me espera en Belén con aire sonriente. A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Estaba en Belén y la cosa cambiaba. Mi trono me esperaba. El Príncipe llegaba. ¡Ja! Bueno, hasta hoy ha sido esto. Y la semana que viene voy a venir con otro vídeo especial. Si os ha gustado este vídeo dale me gusta. Pone comentarios de la tema que queréis que yo haga o que hable. Suscribiros para no perder mis vídeos y subir a mis redes sociales. Y ponerme, preguntan en aksfm-superpagola. Y en otro vídeo ya los responderé. Hasta la semana que viene. ¡Aguz!